Hola, ¿cómo están? Esta es la información. Resumen informativo Italia extraditó a Estados Unidos al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington. La corte en la que eventualmente tendrá que comparecer está en Bronzeville. Ahí enfrenta 11 cargos. Representantes de los candidatos a la presidencia recorrieron el Palacio de Minería para revisar la logística. Todo ya listo para el primer debate presidencial. José Antonio Mead pidió a Armando Rios Piter que se sume a su candidatura. Rios Piter escribió en Twitter que se reunió con su equipo y con la red Espíritu Jaguar para evaluar los pasos a seguir. Sobre la eliminación del fuero, Ricardo Anaya advirtió que no se deben echar las campanas al vuelo porque el PRI en el Senado puede congelarlo. Margarita Zavala escribió en Twitter que el primer día de su gobierno pedirá a los servicios de inteligencia definir cuál es el grupo criminal más violento del país para desmantelarlo. El PRI presentó ante el INE una queja contra Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, también contra su candidato López Obrador por la contratación de la avioneta. La Vuelta al Mundo El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a reunirse con Donald Trump, es lo que informó el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Y el Partido Demócrata entabló una demanda contra Rusia contra la campaña del presidente Trump y Wikileaks. Los acusa de conspirar en las elecciones del 2016. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!